8 minutos faltan para las 8 de la mañana. Nos vamos a ir a la zona de La Plata. Sí. Está Guillermo Murfi. Adelante, Guillermo. Ahí estaba Guillermo Murfi. Ahí está. Ahí está ese. Una persona que va pinchando gomas. 20 autos. Esas calles 55, cerquita de entre 1 y 2, pero también siguió una cuadra más. Los autos todavía están ahí, ahora las vamos a mostrar. Esta es la imagen de un vecino que ayer salió, esto ocurrió en la madrugada de ayer, la madrugada del censo. Una persona a las 3 y media de la mañana, la verdad es que todavía no se explica bien por qué. Salvo que tengo una gomería cerca que sea de él, no sé, si no es para dañar. Bueno. Solamente para dañar. Una cámara toma parte de la secuencia, y digo parte porque fueron 20 autos, uno al lado del otro que termina pinchando. Fíjate que la cámara que vemos recién es del lado de adentro del cordón, y lo hace del lado de adentro del cordón, y después del lado de afuera. O sea, hay autos que le pinchó las cuatro gomas. Hay autos que le pinchó las cuatro ruedas. Y hay autos que le pinchó solamente dos ruedas. Pero no sé, yo ayer hablaba con gente de la departamental y de la policía de La Plata, que está investigando, y me decían que, a ver, la única prueba que tienen es esta cámara puntual. Sí, pero no lo ve, lo ve de atrás. Claro, se lo ve de atrás. Lo que están intentando hacer, como hacen comúnmente municipios que tienen cámaras de seguridad, es reconstruir con otras cámaras que puedan llegar a ser el municipio cuando se escapa o cuando se va. Le hace un seguimiento. Aún no había nadie detenido. Igualmente, no pensemos que a esta persona si la detienen va a ir preso. Como todo debe ser una contravención. Sí, no, aparte no se va a hacer cargo de los gastos. En todo caso, vos lo podés demandar, tenés que ir a juicio, pagar un abogado. ¿Te conviene realmente agarrar y emparchar la rueda y olvidarte? Sí. Pasar el mal momento. Yo no sé, porque están pinchadas de costado. Yo no conozco, pero... No sé la profundidad. Sí, pero aparte, muchas las pinchas de costado. Yo no sé si es tan fácil poner un parche de costado si te queda bien. Vos decís que está hecho de una manera que no te permita... Fijate que... Vos... Esto es... Hablemos sin saber, ¿eh? Una cosa es si te pincha, en la banda de contacto con el asfalto. Otra cosa es si te la pinchan de costado. Si está tajeada... Si está tajeada, olvídate. No, bueno... Es una forma de arreglarla, ¿eh? Claro. Si la pinchan de costado... Sí, se empieza a abrir, aunque le pongas un parche. Claro, no sé si tienen posibilidad de arreglarla, ¿eh? Y esto es... Si realmente es así y te quedaste sin cuatro cubiertas, es una fortuna, ¿eh? Lo que tenés que conseguir. Esto es ahora, me parece, Antonio. ¿Lleguen ahí? Sí, sí, están ahí los autos todavía. Ya. Sí, ahí está Guillermo Murphy, tenemos un problema del audio, pero esto es ahora, sí. Tené en cuenta que esto fue la madrugada del censo. Antonio... O sea, que algunos o no se enteraron o no pudieron mover el auto. Es raro. Fíjate que acá las dos ruedas... Yo no sé si en este caso que estamos viendo las ruedas son del lado de la calle, si del lado de la vereda también están pinchadas. Está Guillermo, ¿no? A ver, a ver. Antonio... Ahí está, perfecto. Sí, sí, perfectamente. Bueno, calle 55, 1 y 2. Frente al Estadio de Estudiantes de La Plata, una zona muy concurrida, a 3 y media de la mañana, registrado en video esta persona. No es un menor, es una persona con textura robusta, calvo. Y fíjate que todavía hay autos que han quedado con sus ruedas pinchadas. Como decía Carlos, que preguntaba recién, del lado de la calle quedaron. Antonio, las pinchaduras son del lado de la calle. Y fíjate, por ejemplo, acá, este automóvil que también sufrió, tiene la de auxilio. Sí, pero sí, pero tenés una de auxilio. Llegaron a cambiarla, pero hay autos... Claro, pero... Pero mirá, y no solamente de este lado, Antonio, estamos del lado izquierdo de la vereda, ¿no? Si seguimos caminando y vamos al lado derecho, fíjate ese automóvil, un Volkswagen Gol, también, mirá cómo están con las ruedas totalmente bajas, siempre del lado... No hay una explicación. ...de la calle. Y la cámara te toma pinchando la goma del lado de la vereda, que es lo que vos decías. Ahora estamos viendo al lado de la calle. Hay autos que le pinchó la goma del lado de la vereda. Guille, ese que estás mostrando, ¿está pinchado del lado de la calle o de los dos lados? No, del lado de la calle, Solamente del lado de la calle. Del lado de la calle. Sí, exactamente. Del lado de la calle, los automóviles que han quedado, porque acá hubo más de 20 automóviles perjudicados por este loco, no sé, delirante, que vino aquí tres y media de la mañana, reitero, quedó registrado en las cámaras de seguridad. Fíjate, aquí otro automóvil más, un Citroën, también, su rueda delantera, trasera izquierda, perdón, y estas son pinchaduras, Antonio, Carlos, han quedado algunos tajeados. Esto no lo podés emparchar, porque pasa, está pasando, si vos ves en la cámara, está pasando y le va clavando al costado. Pero quizá para mover el auto, no sé, ¿se ve el tajo, Guillo, o solamente fue una pinchadura? O sea, algo punzante. No, 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 esto es pinchadura, acá no se ve tajo. Con un destornillador, con un destornillador, un punzón, en estos automóviles. Es más difícil de costado, cuando está en el costado, es más difícil resolverlo. Sí, si es un, y por ahí se puede, con un punzón, pero si es un destornillador que medio te lo tajea. Ahora, la única opción ahí que tenés es... Ayer se comentaba, Sí, Guille. Yo decía que ayer se comentaba, bueno, los vecinos, obviamente, tuvieron que llamar a auxilios de urgencia, que si la pinchadura es en el talón de determinada forma, la rueda es irrecuperable. Sí, hay que cambiarla directamente. Sí, por eso hay que ver cómo son, si fue con un clavo, con un destornillador, no sé qué clase, pero qué manera de dañar, ¿no? ¿Para qué? Una gomería móvil, ¿no? Puede solucionar el problema, bueno, algunas empresas lo tienen. Sí, algunas empresas lo tienen, para moverla, pero para solucionar el problema, vos tenés para cambiar en una sola. Está bien, pero si te quedó inservible la cubierta, olvidate. ¿Cuánto salió? ¿Para arriba de la...? ¿Y el movimiento? ¿80, 90, no? ¿Cambiar las dos? La vez pasada leímos, la gente nos iba escribiendo lo que pagaban cubiertas, no, 40 mil pesos, como nada, una cubierta. ¿Te lo cubre el seguro si tenés todo...? No, el seguro te lo cubre si te roban, ¿eh? No, esto no te lo cubre. ¿Todo riesgo, ¿no? Yo creo que no, a mí me parece que no. Bueno. No lo sé, no lo sé. Pero la verdad es que primero no podés mover el auto, podés tener que llamar a una grúa, las grúas que tienen la gomería esa móvil. Sí. Tienes que ser socio. Sí, tiene que ser socio. Bueno, no, alguna gomería debe haber, ¿no? Imagino yo. Mirá, esas cubiertas, Raúl, esas cubiertas están arruinadas, de ese lado no se puede colocar parches o si lo colocan dura muy poco. Sí, que a mí me pasó eso una vez, y no hay forma. ¿La tenés que cambiar las dos? Sí, o las cuatro. Ah, claro, no, no podés cambiar dos. No, va a ver, cambiar lo que puedas cambiar, pero... está bien, te hablo de la lógica, digo, comúnmente te dicen que se cambian o las dos, ¿no? Se cambian las dos de adelante. Cambiará lo que puedas cambiar y hará las rotaciones necesarias. Porque te queda el auto, ¿no? Sin estabilidad. Bueno, esto pasó en la plata y no nadie... No, y después lo que pasa es que de repente, perdóname, Guillermo, que si vos necesitas cambiar, vas a la gomería y no hay. Y si hay son parecidas, no son iguales, y ahí tenés el problema. Porque no hay. Y ahí te metés en redes sociales y compras la que... La que se robaron. En serio, esto daño por daño mismo, ¿no? Sí. Insisto, si lo detienen no va a pasar absolutamente nada porque ha hecho un daño nada más. Daño sobre 20 autos, no más. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Volvemos en un ratito a ver si aparece algún dueño de los autos. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.